Dio culito ya, dio culito ya Tráelo, vamos, tráelo Si, vienes de lado, manténlo aquí hasta se puede desclavar Ok, con calma ahí, con calma ahí, salgo Dale, 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 yo lo cojo ahora Dale, 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 lo voy trayéndolo, yo te aviso Dale, sobe, sobe, sobe Se coge Miren por donde lo cogiste Por encima del bus, de la boquita Miren que lindo Si, 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 la boquita